Bueno, Brian, cerrar lo mejor posible esta temporada, este semestre y buscar 3 puntos en la ciudad de Portugal. Sí, sí, por ahí vamos en busca de eso, ¿no? Cerrar esta etapa con una victoria y bueno, traernos los 3 puntos, que es lo importante. ¿Qué autodidica quedas por este semestre? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas quedan por rescatarte de este semestre? Oh, vámonos a avanzarnos por la imagen que ha dejado el profe, ¿no? Que es un proceso, pero igual fue un fiasco total, no se nos dieron las cosas, por ahí asumimos las responsabilidades cada uno y a sacar esto adelante. Ojalá el otro año siga ese proceso que el profe quiere y bueno, vengan los que tengan que venir. Brian, ¿cómo han pasado estos días? Sabiendo que están eliminados estos dos días, sobre todo ayer, que se miraron a la cara, que conversaron. No, amargo, amargo, desilusionado. Teníamos una ilusión muy grande de poder estar ahí, de poder pelear algo. Pero bueno, este es el fútbol, a veces te cobra, a veces te regala. Y bueno, hay que levantar la cabeza porque esto sigue y hay que volver donde debe estar Nacional. Brian, ¿llamaba usted en medio de esta nómina joven a ser líder y a saber llevar a estos jóvenes que vuelven a tener oportunidad? Sí, sí, por ahí he tenido esa confianza del profe, en ese medio de este grupo experimentado, por ahí me han llevado a ese camino y bueno, a dejarle una imagen a los jóvenes que vienen ahí, a que aprovechen esta oportunidad. ¿Cómo encontrar motivación para esperar un partido que realmente pues ya no dice nada? No, igual. Esto es Nacional y siempre hay que salir a ganar, esté o no esté clasificado. Y hay que asumirlo con mucha responsabilidad y traernos la victoria. Bueno, ¿cómo se imagina que va a ser ese partido en el mundo? No, nosotros vamos ahí en busca de nuestro triunfo, de nuestro trabajo, lo que se preparó, lo que se visualizó. Y nada, jugarlo con la mejor responsabilidad. ¿Cómo recibieron ustedes, Brian, al interior del equipo que, por ejemplo, en un partido fueran figuras y que al otro partido ya no estuvieran para poder jugar? Cuesta, cuesta asimilarlo, entenderlo, buscarle la manija de venir de un partido, de un aroma que se sentía diferente. A después pasar a la otra plaza cuesta demasiado, pero nosotros vamos a seguir intentándolo, vamos a levantar la cabeza y como te lo dije anterior, hay que pasar la página porque esto tiene que cambiar. ¿Cómo sería una despedida digna, Brian? No, con la victoria, llevando bien y retomando nuevamente la confianza para regresar de la mejor manera. Muchas críticas al sistema del profesorio dentro del campo. ¿El equipo se terminó acomodando a lo que él quería o era difícil poder resolver ahí? No, con el profe siempre íbamos a muerte y las cosas no salían dentro del campo, pero muchos partidos fueron muy positivos y no hay nada más que decir. Pero con el profe hubo entendimiento completamente. ¿Qué alcanzó a sembrar el profesorio en estos meses? Es un proyecto, pero él ha estado ya cinco y cuatro meses, ¿qué alcanzó a sembrar? No, el profe, el profe es un señor por completo, estoy muy agradecido con él y el grupo lo sabe, es un líder en absoluto, es una gran persona, un gran profesional y todos vamos al paso de él. Yo sé que pronto se nos van a dar las cosas, nos duele demasiado porque nosotros intentamos demasiado, el profe lo intentó, quiso darle solución, buscarla de todas formas, pero no se nos dio. Y bueno, a seguir, a seguir, porque yo sé que él va a continuar y vamos a seguir de la mejor manera. Gracias.